Música 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 Bueno, como vamos a apreciar en la presentación, el manejo va a estar en mano de la mano, el comité de apoyo se ha encargado de supervisar un comité técnico que aprueba los créditos y direcciones Música Inicialmente, ¿cuál es el capital para partir? El capital inicial son 100 millones de pesos que aporta la población. El monto de los créditos aprobar es de 500 mil pesos, o sea, de 100 mil pesos hasta 300 mil pesos. Música 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 Entonces, vamos a hacer un estadio inicialmente lo que se capacita la gente para que cambie un poquito ese chico, esa cultura del no pago, pero es precisamente eso, es gente que no tiene acceso a los créditos tradicionales como las financieras que todos conocemos. Pues es llegar a ellos, además hay mucha gente que ni siquiera tiene problemas, sino que le da miedo ir a una financiera, que no salga con un documento, un cartel, eso, a esa gente. Y decía el doctor Lávila que de pronto, que en el momento se iba a llegar a una parte de la ciudad de Santa Huerta, pero el propósito era llegar al mayor número. Bueno, arrancamos inicialmente con las comunas 5 y 9 que son donde están las empresas nuestras, es la zona de influencia, es el primer impacto, pero en la medida que este programa como creen un resultado, seguramente lo vamos a ir extendiendo a las comunas. ¿En los municipios también que tienen ustedes influencia? Por ahora no hemos pensado, estamos pensando en la ciudad de Santa Marta, pero muy seguramente vamos a tener que darnos cuenta que vamos a tener que llegar a la fundación, a la ventana, para acá donde están las dos entidades. ¿En qué van a ir extendiendo a esta parte de que no vayan a hacer para pagar la jura? No, 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 ahí está muy claro, es en la innovación, en la construcción de los locales, en iniciativas nuevas de negocios, no puede ser público para pagar documentos, para pagar de otras viejas, eso está muy claro en las condiciones de la ventana de los muestros. Bueno, Marcos Díaz es el director de Fundación de Micronomac, bueno, ¿cómo va a ser la aplicación de estos microcréditos? ¿A qué población va a beneficiar aquí en Santa Marta? Fundamentalmente, el propósito de microcréditos surge en un acuerdo entre el grupo DAO, la Fundación Social DAO y la Fundación Paz de Sarabónica de Santa Marta del Magdalena, que es la Fundación de la Cámara de Comercio de Santa Marta. Lo que se busca es brindarle oportunidades de acceso a esa población que, de alguna manera, no tiene acceso a las líneas de la banca financiera tradicional, a través del modelo de inclusión financiera, en las áreas de influencia de las compañías del grupo DAO. ¿Cuáles son esas aquí en Santa Marta? ¿Qué zonas serían beneficiadas en esta primera etapa? Estamos hablando de la comunidad que es provincialmente, en donde lo que se busca fundamentalmente es desarrollar una métodología, una formación, una formación técnico, asistencia, que permita, además de microcapitalizar estas unidades productivas, permitirles desarrollar productos o servicios que estén en la línea de producción a la compañía del grupo, para que a futuro se conviertan en los proveedores estas compañías. ¿Qué criterios se van a tener en cuenta para escoger o seleccionar a las personas que van a ser beneficiar a usted? Indiscutiblemente todo parte de la demanda. Es decir, nosotros identificaríamos inicialmente todo el tema de la demanda de productos y servicios de las compañías y le apuntamos a direccionar esa oferta en el sector microempresarial para que satisfaga esas demandas. Además, esto hay un grupo focalizado de jóvenes que se han identificado en las escuelas hospitales, en temas de emprendimiento que también van a ser beneficiarios de este fondo. Muchas gracias. Gracias.